¡Viva! 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 La verdad que sí, contento. Veo a los muchachos muy alegres, creo que fue algo histórico en nuestro país quedar campeón del miro Iberoamericano. La verdad que todos rivales es difícil, digamos que toda la selección es que hay campeón, pero eso se dio ese control del objetivo que queríamos y creo que era un paso grande. Muy contento, muy contento por el título y por el logro que hemos obtenido. ¡Campeón! ¡Campeón! Sí, sí, muy trabajado conjuntamente con los profesores y los compañeros y logramos lo que lo habíamos propuesto. Primera vez en la historia y en el poder quedado campeón. Ahora sí es con mis compañeros que lo dieron todo, me dieron a ser goleador y bueno, ahorita pensaron que era en Polonia. La humildad, la garra, la corrupción que le pusimos en todos los partidos. El profesor me decía que le puede faltar el fútbol, pero menos eso ahí. ¿Qué te parecieron los escenarios de Arrancagua? Muy buenos, muy buenos, la verdad, las canchas espectaculares. Vivimos una fiesta acá y agradecido con la gente chilena también. Mucha humildad, muchos de ellos son los artífices. Me tocó una muy buena generación, con mucho carácter los chicos. Y que juegan bien al fútbol, porque aparte de salir campeones desde el punto de vista numérico, creo que desde el juego fue uno de los equipos que más demostró un lindo fútbol. Esto no termina nunca. Ahora hay que preparar para el Mundial, tomaremos unos días descansos y arrancaremos todo el tema de la preparación para Polonia. ¿Qué se le pasó por la cabeza? Pensé mucho en mi familia, en mis hijos. Me emocioné mucho, sinceramente.